Música 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 Bueno, primero que todo agradecernos a todos por estar aquí venir a apoyar Buenas noches Música Música ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Gracias! 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 Adelina Pong ¡Gracias! 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 Trasastasas y el oro que está en la calle Concentre la campanita Trasastasas y el oro lo que hace Trasastasasas y el oro que está en la calle Trasastasas y el oro que está en la calle ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Bueno, ahí fue directa, tenemos nuevos planes, no nos vamos a quedar aquí nada más. Bueno, tenemos la idea de grabar un video, otro video, y mejor que para la canción Víctimas. Entonces por allá, ustedes van a escuchar y van a ver el video. Vamos a ver qué hacemos, más interesante. Más fotos. ¿Fotos? No. ¿Qué? Muy gay fotos. Ah, yo te voy a hablar. Bueno. Bueno, gente, muchas gracias por venir. 10 años, no es fácil, más en un medio. Por ejemplo, hoy en Facebook, 400 venían. Saludémoslos ahí, una vía. Ustedes están de verdad, a los que están aquí, se agradecen a nosotros por visitarlos. Muchas gracias, madre. Es un honor tocar ante ustedes. ¡F Mississippi! ¡F identify! remo ¡F ¡No, no! 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 No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! 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 La última, vamos a ver. 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 Vamos a ver. La última, vamos a ver. La última, vamos a ver. La última, vamos a ver. Vamos a ver. La última, 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 vamos a ver. ¡Gracias! ¡Gracias!